¡Viva el travesaño! ¡Qué potencia! Sí, pero ¿de qué ha servido? Parece que quisiera quitársela de encima. Haciendo lo posible para robarle el esférico. ¡Leo Messi! ¡Messi pierde el cuero! No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. ¡Meymar! ¡Vuelven a perder el esférico! ¡Acuña! ¡La pelota va a ser el rival! ¡Adama! ¡Pierden la pelota! ¡Leo Messi! ¡Messi con el cuero! ¡Puede batir al meta! ¡Y con este gol se ponen dos por encima del marcador, Paco! ¡Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto! Segundo gol del partido y segundo del equipo. ¡Dos arriba en el marcador! ¡Berratti! ¡La tiene Berratti! ¡Cristiano con el cuero! ¡Al pase del bicho! ¡Messi! ¡Vamos, que se pueden poner a uno! ¡Gran parada! ¡Se disponen a sacar el córner! ¡Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada! ¡El cárcelero mete los puños! ¡Un tití! ¡Y providencialmente desvía el tiro! ¡Le ha faltado el canto de un duro para notar! ¡Sacarán desde el lateral! ¡Meymar está en el sitio de codo para recuperar el esférico! ¡Leo Messi! ¡Su empeño tiene recompensa! ¡No se han dado con chiquitas! ¡Tirándose a los pies del delantero! ¡Ahí ha estado felino Manolo! ¡Cristiano Ronaldo el bicho! Estaban jugando bien pero al final ha perdido la pelota. ¡Messi! ¡Leo Messi! ¡El pase era demasiado fuerte y la pelota llega a los dominios del arquero! ¡Paco hay que ver cómo están cambiando los patrocinios del mundo del fútbol! ¡Hoy estamos en el... ¡Esto puede ser gol! ¡Como no! ¡Gol, gol, gol! ¡De Dios Messi! ¡Los porteros rivales tiemblan cuando es cara el alto! ¡Aquí tenemos de nuevo el gol! ¡Qué bien ha superado al defensor! ¡Y Leo Messi ha dicho venga! ¡Pues hoy la voy a meter por el ángulo corto! ¡Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte! ¡Pero yo veo esto prácticamente ya terminado! ¡Buen pase filtrado! ¡Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí! ¡Ay, pena, penita, pena! ¡Qué preciosa vaselina, Paco, que se pierde por encima de la portería! La intención era clara, quitarse de en medio al portero levantando el esférico. ¡Berrate! ¡Varán controla el cuero! ¡Tiene toda la banda a su disposición! ¡Leo Messi! ¡Messi no falla esa! ¡Se metió en fuera de juego! ¡Ya lo ven! ¡Se va a producir un relevo en el equipo! ¡Pues se va un hombre, Manolo, del que sinceramente todos esperábamos un poquito! ¡Entendido, gracias! ¡Posesión perdida de Kanté! ¡Leo Messi! ¡Ansu Fati! ¡Oportunidad de oro para sorprender al contraataque! ¡Aprovecha el espacio para crear peligro! ¡Cuando todos cantábamos el gol ha aparecido Everson! ¡Leo Messi! ¡La pierden para mi gusto, el entrenador! ¡Ojito que la tiene Messi! ¡Se escapa hacia la portería! ¡Ahí, ahí hay un portero! ¡Madre mía, cómo lo ha demostrado! ¡Balón fácil para el cáncer, Vero! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina! ¡Cuidadito con este equipo que te la puede armar en cualquier momento! ¡Vaya despiste y vaya gol! ¡Rapidísimo, hermano! ¡No han dado opciones a la defensa! ¡Se acabó el primer tiempo! ¡Va a comenzar la segunda parte y el United va perdiendo! ¡Falta, no hay duda! ¡Canté! ¡Messi pierde el cuero! ¡Leo Messi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieran! ¡A que va a montar la contra! ¡El portero recoge ese balón! ¡Sin ningún problema! ¡Leo Messi! ¡Berrati! ¡Berrati! ¡Leo Messi! ¡Excelente visión de juego! ¡Se lleva el balón con peligro! ¡El centro lo corta Ramos! ¡Y pierden el balón! ¡Gran entrada! ¡Ahora es el turno de su equipo! ¡Nani! ¡La saca el portero pero queda muerta! ¡Gran robo de balón de Jordi Alba! ¡Messi! ¡Ajito que chuta, Leo! ¡Entra la pelotita! ¡Qué gol! ¡Qué remontada! ¿Podrán culminarla? ¡Espectacular! Pensaba que el travesaño iba a hacer de la suya pero casi eso ha sido una ayuda ¿Sabes qué golazo? Es verdad que por los pelos pero así ha tenido más emoción ¡Nani! ¡La pelota va para Messi! ¡Messi! Recupera el cuero ¡A ver qué hace ahora! ¡Ajito con el contraataque! ¡Aborza en el contraataque! ¡Regala en el balón! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡La defensa ha estado mejor! ¡Y se lleva el balón! ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Messi avanza con la pelota en los pies! ¡El portero lo está abordando González! Sí, Manolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción ¡Buen saque! ¡Buen saque! ¡Cuero a la área! ¡La intenta sacar pero sigue el peligro! ¡Evitó el peligro tapando el tiro! ¡Ese corte ha salvado al equipo! ¡Ay, qué empata! ¡Dios mío! ¡Y gol! ¡Buen saque! ¡Ha conseguido marcar y empatar el partido! ¡Con el 10, Leo Messi! ¡Jujito que la defensa está en problemas! ¡Puede crear peligro Ronaldo! ¡Qué golazo! ¡Espectacular! ¡Bruzal! ¡No sé qué decirle! ¡Yo no recuerdo muchos goles así! ¡Estos dos equipos se merecen un monumento! ¡Partidos como este le gustan a todo el mundo! ¡Y de esas manos que han marcado los muestros! ¡Cante no se equivoca una vez! ¡Ronaldo! ¡No ha podido salir! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Esta es una llamada para Roberto Escribán! ¡Recupera el rival! ¡Roberto Escribán! ¡Su mujer le espera en recepción! ¡Qué gran visión de juego! ¡Nan se ha colado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y empata en el partido! ¡Otra vez volvemos al empate! ¡Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico! ¡Nani! ¡Ansu Fati! ¡Corta el ataque y se lleva la pelota! ¡Pasa a la zona de peligro! ¡Fálico bajó el control de Messi! ¡Y entra! ¡Pero esto qué es! ¡Se acaban de marcar! ¡Están que no paran! La repetición muestra cómo han buscado el hueco a base de tocarla Y cuando topó definir la defensa se le echó encima pero acabó marcando sin más problemas ¡En la bocina! ¡Un gol que prácticamente les da la victoria! El equipo rival tendrá que espalilarse por todo el mazazo si quiere seguir con opciones en este partido ¡Nani! Había un jugador en el medio Su empeño tiene recompensa Vía libre por ese costado Se nota la tensión en el estadio La gente empieza a ponerse nerviosa Bueno, Manolo, ya queda poquito tiempo y van un golito por detrás Es normal que la gente esté inquieta ¡Acuña! Madre mía Providenciales se cruce El bicho tiene el valor Messi con el cuero ¡Ojito que Messi regala el valor! ¡Qué frialdad están teniendo! Siguen tocando y tocando buscando el gol No se desesperan porque quieren empatar ¡Ansu Fati! ¡Ojito con el contraataque! ¡El colegiado beza que siga el juego! ¡Mano a mano con el portero! Evitó el peligro tapando el tiro Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota ¡Leo Messi! ¡Y consigue el hat-trick! ¡Uno, dos y tres! ¡Se llama la pelotita para casa! ¡Gol del equipo visitante! ¡Para que no se diga! ¡Con el 10! ¡Leo Messi! ¡El pincho regala la poseñor! ¡Termina el encuentro! ¡Parece que el equipo visitante se llevará la victoria!